La UPV acoge el primer Congreso de Ingeniería Geomática, un encuentro pionero en España que surge de la necesidad de compartir los resultados de investigación e innovación en la materia. El Congreso, de carácter bienal, nace dentro del marco que proporciona el programa de doctorado interuniversitario en Ingeniería Geomática de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Politécnica de Madrid. Hasta 30 alumnos expondrán sus investigaciones durante los dos días del encuentro. Cuando diseñamos ese programa de doctorado vimos que necesitamos un espacio donde el alumno, el doctorando, pudiera exponer su trabajo de alguna forma con todo el rigor propio de un Congreso. En el marco del Congreso se ha celebrado además el primer Encuentro Nacional de Geobloggers, una iniciativa de la revista internacional Mapping. Este encuentro ha reunido a los geobloggers más destacados del mundo geo. En el fondo es conocernos, ponernos cara, muchos de nosotros ponernos cara, porque hay muchos seguidores en cada uno de los blogs que están hoy aquí representados, pero muchos de ellos entre nosotros no nos conocíamos. La comunidad geo agrupa a expertos de diversas disciplinas como la geomática, la geografía, la geología, la arqueología y demás ciencias de la Tierra, siempre con la premisa de que todo lo que ocurre en el mundo ocurre en algún lugar.